Muy buenos días a todos. Yo soy Yadirez Nova Salcedo. Bienvenidos a esta edición de Centro en Español. El jueves 8 de febrero, la Alcaldía de Boston tendrá un evento único llamado Portraits of Purpose, The Next Generation. Retratos de propósito la próxima generación. Un paso simbólico de la antorcha de justicia de los líderes de la comunidad de Boston a la juventud de Boston con unos 120 estudiantes de las escuelas públicas de Boston, participando en unos 7 diferentes escenarios. Esta semana llegamos a conversar con su directora Elaine Curry. Ella nos contó sobre este evento, el cual será histórico y significará muchísimo para la comunidad. Portraits of Purpose, The Next Generation. Retratos de propósito la próxima generación se llevará a cabo el jueves 8 de enero en la Alcaldía de Boston de 5 y 30 a 8 y 30 de la noche. Para más información, usted puede obtener un enlace directo a su página web visitando la nuestra, cbsboston.com-centro. Y como cada semana, queremos recordarles que usted puede obtener más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de Centro en inglés y en español. Si usted tiene tiempo, visite nuestro website ahora o regrese más luego para más de Centro. También queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Yadira Esnova Salcedo y les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima.